Quiero ponerte en una cajita y pegarte siempre allí Si te subo cosas por lugar, cuidarte siempre así Es mirarte cuando yo quiero, solamente eres padre Quiero ponerte en una cajita y pegarte siempre allí Porque en una cajita y en eso Quiero ponerte en una cajita y pegarte siempre allí Eres absolutamente para mí Lógicamente que con mi permiso puedes salir Me parece muy bien, me robas En un momentito, una hora a día Así estoy Cuando viene un ladrón que quiere robarte Ahí estoy Siempre en una cajita y pegarte siempre allí Porque solamente eres para mí Quiero ponerte en una cajita y pegarte siempre allí Y pegarte siempre allí Y me siento en una cajita y pegarte siempre allí Y me siento sensualidad Y cuidarte siempre así Y mirarte cuando yo quiero Solo me respárame Quiero ponerte en una cajita y pegarte siempre allí Porque en una tradición así eres solamente, completamente, simplemente, pero muy seguramente eres absolutamente y únicamente eres exclusivamente para ti.